El programa ADOP, la sigla significa hipertensión arterial, diabetes y obesidad. En un principio, los pacientes con esos problemas que son factores de riesgo para, digamos, todas las complicaciones neurológicas, cardiovasculares y que se ven a diario, digamos, el plan se ideó para tratar de prevenir las complicaciones de estas enfermedades y lograr un adecuado seguimiento. Entonces, el programa ADOP comienza en el consultorio donde cada médico efectúa un seguimiento de los pacientes que tienen estas enfermedades y como, digamos, complemento del consultorio de la actividad médica, se crearon estos talleres para poder colaborar con la enseñanza y la formación de los pacientes y en algunos casos con ejercicios para que el paciente tenga una mejor calidad de vida, digamos. O sea, que realmente interactúa con ustedes en el consultorio. Estos talleres ayudan mucho. Estos talleres empezaron en junio ahora, así que supongo que vamos a tener una muy buena respuesta de los pacientes y de la... O sea, nos da una herramienta más a los médicos que lo que podemos hacer dentro del consultorio y desde el punto de vista preventivo nos ayuda porque hasta ahora lo que venimos haciendo es todo desde el punto de vista de tratamiento ya de enfermedades instaladas. La idea es tratar de prevenir complicaciones o retardarlas lo más posibles para que el paciente no tenga tanta morbilidad, esté tan afectado por las enfermedades. También ayuda en un factor determinante como es el estrés, ¿no? Porque muchas veces el estrés complica mucho ciertas enfermedades. Sí, el estrés es importante en todas las enfermedades, pero bueno, no es la causa, pero colabora a veces con, por ejemplo, un paciente hipertenso que está con estrés va a tener un factor más de que descompense su enfermedad o un diabético o un obeso con estrés. Entonces la idea es tratar de que esto sea un complemento del tratamiento farmacológico y del tratamiento médico. ¡Gracias! ¡Gracias!